Bienvenidos seas a esta tu cocina, bienvenidos seas a este tu canal de repostería. El día de hoy te voy a enseñar a preparar un postre de piña exquisito. Prepararemos un postre de piña con gelatina de piña, mousse de piña y piñas en almíbar en trocitos. Es una verdadera delicia. A este postre le llaman delicia de piña porque está buenísimo. Así que si quieres preparar un postre sin horno y delicioso, sigue viendo el video y empezamos con los ingredientes y la elaboración. Los ingredientes que utilizaremos para esta receta son los siguientes. Necesitaremos dos sobres de gelatina para preparar con agua, cada sobre contiene 120 gramos. Necesitaremos media lata de piñas en almíbar y dos cajitas de media crema, cada cajita contiene 250 ml. Si no puedes encontrar la media crema, puedes sustituirla por crema de leche. Vamos a utilizar aproximadamente dos tazas de crema de leche, que equivalen a 500 ml en total. Estos serán todos nuestros ingredientes, así que pasaremos a la elaboración. Lo primero que haremos será preparar nuestra gelatina. Así que en una taza y media de agua vamos a verter la gelatina. El agua que estamos utilizando está muy caliente. Es importante que esté muy muy caliente para que se disuela por completo la gelatina. Mezclamos hasta que se disuela por completo y no queden grumitos. Y repetimos el procedimiento con la segunda gelatina. Una taza y media de agua muy caliente. Y lo mismo, mezclamos para que se disuela por completo. Si el agua no esté tan caliente, lo que va a pasar es que va a costar mucho trabajo disolver. Y además que van a quedar como grumitos. Una vez que disolimos en taza y media de agua cada gelatina, dejaremos enfriar un poquito. Por aquí tengo nuestras dos gelatinas. Vamos a volver a mezclar un poquito, por si quedó un poco de gelatina en el fondo. Que se disuela perfectamente. Vamos a continuar con otra gelatina. Esta la vamos a reservar. ¿Y qué vamos a hacer con esta gelatina? Iremos agregando agua fría, una taza y media más. En total vamos a utilizar tres tazas de agua. O sea, 750 mililitros. Taza y media de agua caliente y taza y media de agua fría. Así que vamos a ir agregando el agua fría. Y mientras la agregamos, hay que ir mezclando para que se vaya incorporando. Y nuestra gelatina ya está completamente lista. Por aquí tenemos un molde de cristal, un refractario. Con capacidad de 2 litros lo que vamos a hacer es verter solo la mitad de la gelatina. Por aquí yo tengo tres tazas, así que vamos a pasar una taza y media de la gelatina. Vamos a reservar la otra taza y media porque la vamos a utilizar al final. El siguiente paso es refrigerar nuestra gelatina hasta que cuaje. Así que esta se va al refrigerador. Mientras nuestra gelatina cuaja, vamos a cortar la piña. Yo solamente estoy utilizando media lata de piñas en almíbar. Pero tú puedes utilizar la lata completa si quieres, si te gusta mucho la piña. Y va a quedar muy bien. A mí me gusta que resalta un poco más el sabor del mousse que vamos a preparar. Así que vamos a cortar nuestra piña en trocitos pequeños. También puedes utilizar aquí duraznos o puedes utilizar también piña natural. Y por acá ya tenemos la piña picada en trocitos, así que la vamos a reservar. Una vez que nuestra gelatina ya está firme, que ya cuajó, continuaremos preparando el mousse. Y para el mousse pondremos la gelatina en la licuadora. Y vamos a agregar la media crema. Dos cajitas de media crema. Y licuamos. Listo. Después de licuar por un minuto, nuestra mezcla está lista. Y por aquí tenemos nuestra gelatina que ya cuajó. Incluso tiene un poco de escarcha. Es un poquito de hielo, ya se me estaba congelando. La puse en el congelador para que cuajara más rápido. Vamos a agregar la piña que cortamos. Queda bien cremosa la mezcla. Y ya que cuaje van a ver qué delicia de mousse. Y lo que ahora resta es meter a refrigerar hasta que cuaje por completo. Y una vez que nuestro postre ya cuajó, vertemos el resto de la gelatina. Y meteremos a refrigerar hasta que cuaje por completo. Eso tardará aproximadamente unos 30 minutos. Así queda nuestro postre delicioso té fin. Así es como se ve por los bordes. Y ha llegado la hora de partirlo. Vamos a cortar un trozo. Y así es como se ve un trozo de este postre delicioso. Vean nada más. Se ve la capa de abajo, la capa de arriba, la piña, todo. Bueno, aquí tenemos nuestro postre de piña. Se ve buenísimo. Ya aquí ya tomamos unas cuantas rebanadas de este postre. ¿Para cuántas personas rinde? Rinde para aproximadamente unas 8 o 10 personas. Dependiendo el tamaño del trozo de porción. Hasta para unas 15 personas si les das un trocito pequeñito. Pero no, yo digo que de unas 8 o 10 personas para que les toque un buen trozo. Vean nada más. Y el recipiente es un recipiente con capacidad de 3 litros. Así que ha llegado mi momento favorito de este video que es probando el postre. De verdad que se me antojó desde que lo estaba preparando. Tiene una firmeza muy buena. No queda dura la gelatina como gomita ni nada de eso. Queda perfecta. Y así es como se ve nuestro postre. Vean nada más que rico. Vamos a partir. Y es que este mousse es de los mousse más ricos que hay. Mmm. ¡Wow! El mousse no es para nada dulce. La gelatina... La gelatina tiene ese sabor neutro. Mmm. Está delicioso. Es que con los trocitos de piña... Miren, aquí bate todo. Gelatina, mousse, trocito. Así. La combinación de todo. ¡Uf! ¿Sabes que está muy bueno? Porque todavía no te terminas el bocado y ya estás partiendo otra porción. Otra cucharada. Es que está delicioso. El mousse está increíble. Mmm. Agarras el mousse, la gelatina. Mmm. ¡Wow! Las piñas en almíbar no están tan dulces. Y es que el mousse, como tiene la crema, está cremosito, pero no está dulce para nada. Es un postre muy rico que lo puedes disfrutar. Después de una comida, se antoja lo dulce. Ese está ideal. Está buenísimo. Mmm. Si quieres un postre para la reunión familiar, para quedar bien con la familia, ese es el postre ideal. Estoy segura que a todos les encantará porque está delicioso. Además que se ve bien bonito. Cuando llegues a la cena, a la comida familiar y todos lo vean, van a querer un pedacito de este postre. Un éxito de receta. Espero te haya gustado muchísimo este postre. Si te gustó, dale me gusta y comparte para que lleguen más personitas y esta familia siga creciendo. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que no te pidas ninguna receta. Recuerda que es totalmente gratis suscribirte. En la cajita de información te dejo todos los signos que utilizamos, aunque sean poquitos. Y también te dejo mis redes sociales que son Facebook, Instagram y TikTok. Comenta aquí abajito una piña si llegaste hasta este punto del video. Te mando muchas gracias donde quiera que nos veas. Y nos vemos en la siguiente receta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!